dominican piano en este caso un tumbado de piano muy usado vamos a empezar en re menor se usa mucho en los merengues de calle merengue que tiene mamos merengue rápido y consiste de esta manera lo que yo hago es que con esta mano derecha llevo esto y con la mano izquierda le doy un poquito de apoyo y a la misma vez hago prácticamente lo mismo que la derecha así suena la mano izquierda sin la derecha para que tengan una idea cómo va y las dos manos son así espero que le haya dominican piano no 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 no